¡Feliz cumpleaños, Kevin! ¡Felicidades, hijo! ¡Otro año de grandeza en esta tierra! ¡Muchas gracias por las felicitaciones! ¡Hijo mío! ¿Qué quieres para tu cumpleaños 116? ¿Fama? ¿Oro? ¿O quizá un teléfono nuevo? Hace mucho tiempo que no me interesan estas cosas. ¿Y entonces qué quieres? Mis padres me dieron el mejor regalo hace mucho tiempo. ¿Qué le regalaron? ¡Yo también quiero! ¡Inmortalidad y eterna juventud! ¡Qué genial ser un vampiro! ¿Qué tenemos aquí, vampiros? ¡Oye! ¡Devuélvemelo! ¡Intenta atraparlo! ¡Por favor, devuélvemelo! ¡Ey! ¿Qué onda con ustedes? ¿Cómo reciben así a una chica nueva? ¡Devuélvemelo! ¡Oye, arruinaste toda la diversión! ¡Qué aburrida! ¡No les hagas caso! ¡Siempre son así! ¡Gracias! Soy Emily, por cierto. Y yo, Britney, seamos amigas. ¡Oh! ¿Y él quién es? Este es Kevin, el crush de toda la escuela, pero para ser honesta es un poco extraño. ¿Qué es eso? ¡Sangre! ¿Dónde? ¡A ver! ¡Ah! ¡Era jugo de tomate! ¡Me confundí! Bueno, ya dejemos de estarlo viendo. Vamos a clases y no llegaremos tarde. Mira, puedes sentarte conmigo. Justo al lado está desocupado. Sí, bueno, me sentaré aquí. Ya veo. Parece que mi amiga está enamorada. ¡Buenos días, niños! ¡Hoy tenemos examen! ¡Aaah! ¡Qué fastidio! ¡Chin! Esto apesta. No me preparé para nada. Debe estar confundida. Hoy no tenemos el examen. No confundí nada. Está según el plan escolar. ¿Estás confundiendo algo? Hoy no tenemos el examen, ¿eh? Y, de hecho, quería dejarnos ir a casa. Cierto. ¿Cómo pude haberlo olvidado? Ya se pueden ir. Bueno, todos son libres. No hay más clases. ¡Aaah! ¡Emily, vámonos! Probablemente debería esperar un poco. Chicos, ¿qué les parece a la pareja de Emily y Kevin? Escríbanlo en los comentarios. Me interesa saber. ¡Eres tan increíble! Pues sí, así soy yo. ¡Puchi! ¡Qué dor! ¡Huele a ajo a un kilómetro de distancia! ¡Chin! ¿No debería haber comido ajo en el desayuno? Sí, amiga. Eres una artista de ligue. Mejor vamos a la café, pero no espantes a la comida como a Kevin. No es gracioso. Y, de hecho, ¿viste cómo Kevin hipnotizó a la señorita Ashley? ¿Y si es un vampiro? Los vampiros solo existen en los libros y cuentos. Nosotros vivimos en el mundo real. ¿Y con qué frecuencia se salta en clases como esa? Ajá, muy a menudo. Todo es por Kevin. Es tan raro. No entiendo cómo le hace. Él no es raro. No lo sé. No habla con nadie excepto con Phoebe. ¿Quién es Phoebe? Uy, lo mejor es mantenerla fuera de la vista. Es una persona desagradable y siempre anda con Kevin. ¿Qué onda están saliendo? Nadie lo sabe. Pero me parece que es mejor no meterse allí. Son extraños. Lo entiendo. Pero este misterio es muy romántico. ¡Con cuidado! ¡Avanza! ¡Venga! Pronto pondré el mundo entero a tus pies. Pero por ahora acepta este humilde gesto. ¡Kevin! ¡Eres el mejor! ¡Nunca había visto tanto dinero! Me alegro mucho de que te guste. ¡Este es el mejor día de mi vida! ¡Eres tan linda! Lo siento. Es que me tropecé. Todo bien. Eres increíblemente hermosa. ¡Ey! ¿Qué están haciendo aquí, Emily? ¡Ey, Emily! ¿Puedes oírme? Kevin, bésame. ¡Ay, amiga! Ya te volviste loca por completo. Como siempre, no hay comida normal en esta cafetería. Hablando del rey de Roma. Ahí estás. Te estoy buscando por toda la escuela. Y aquí viene Phoebe. ¿Puedes sentirlo? Ahora se siente todo frío. ¿Dónde está mi jugo de tomate? ¡Tranquilo! Ahora lo consigo. ¡Sabrina! Sí, señora. ¿Me llamó? ¿Trajiste lo que te pedí? ¡Claro! ¡El más fresco! No es para mí, tonta. Es para Kevin. ¡Ehm! ¡Gracias! ¡Ey! Tú, chica nueva. ¿Qué estás mirando? ¿Perdiste algo? ¿Quién? ¿Yo? ¡Ehm! No, no te estoy mirando para nada. ¿Un libro sobre vampiros? ¡Qué bicho raro! Podríamos divertirnos con ella. ¡Solo intenta acercarte a ella! Ya, ya. No te emociones. ¡Salgamos de aquí! ¡Ey! ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde pudieron haber ido? ¡Estábamos aquí! ¡Amiga! ¡Deberías olvidarte de Kevin! ¿Pero por qué? Porque Phoebe no te dejará tener una vida tranquila. No tienes ninguna posibilidad con él. Pero estamos hechos el uno para el otro. ¡Siento que este es el destino! ¡Se me ocurrió algo! Si crees en el destino, entonces mi idea te convendrá. ¿De qué idea hablas? ¡Me estás asustando! ¡Esta noche tendré una pijamada! ¡Leeremos las cartas de Tarot! Realmente no creo en eso. ¡Ay, sí, sí! ¡No fijas! ¡Vi cómo caes en el misticismo vampírico! Y sobre todo si mis cartas solo dicen la verdad. Ni siquiera lo sé. Pero está bien. ¡Vamos! Entonces, ¿qué pregunta quieres hacerle a las cartas? ¿Estás segura de que todo estará bien? Sí, no te preocupes. He hecho esto mil veces. Eh, quiero saber si Kevin va a ser mi novio. ¿Y qué salió? ¡No comas ansias! Sí, estarán juntos. ¡Ah, te lo dije! Y una pregunta más. ¿Cuál pregunta? ¿Kevin es un vampiro? Está bien. Espero que te calmes después de esto. Bueno, ¿qué pasa? Dime, ándale. ¡Kevin es un vampiro! Deberías haber visto tu cara. Tú también gritaste asustada. Vale, vamos a dormir. Mañana tenemos escuela. ¡Qué hermosa eres! ¡Fuchi es insoportable! Siempre estaremos juntos. Lo estaremos, pero primero tienes que dejar de comer ajo. ¿Kevin? ¡Ah, Kevin! ¿Por qué gritas? Kevin acaba de estar aquí. Probablemente lo soñaste. ¡No! Él solo estaba sentado en nuestra cama. Amiga, deberías dejar de leer tus historias de terror. ¡Pero acaba de estar aquí! ¿O fue mi imaginación? Chicos, ¿ustedes lo vieron? ¡Sí! ¡Mmm! ¡Finalmente no hueles a ajo! ¡Fu! ¡Qué asqueroso! Ahora definitivamente no irás. ¿Esto es una mordida? ¡Fui mordida por un vampiro! ¡Ayuda! ¡Sálvenme! ¡No manches, Emily! ¿Qué te pasa? ¡Me acaba de morder un vampiro! ¡Y era Kevin! ¿Esto es algún tipo de broma? ¡No, es verdad! Me estaba cepillando los dientes y me mordió. Tal vez tiene solo una irritación. Déjame ver. ¡Míralo! ¿Ves? ¡Una mordedura de verdad! Ya veo que te picaron los mosquitos en la noche. ¡Relájate! Sí. ¿Y cómo crees que llegaron aquí? Volaron por una ventana o algo así. De hecho, eso es algo común. Piensa en lo que quieras. Estoy segura que era un vampiro. ¡Ajá! Diz que la mordió un vampiro. Al menos no fue un hombre lobo. ¿Cómo te atreves a hacer algo así? ¿De qué hablas? ¿Pensaste que no sabría que ayer estabas en la casa de las chicas nuevas? ¡Ajá! ¡Cómo pudiste! ¡Casi nos expones! ¿Qué está pasando aquí? Kevin se enamoró de una humana. Kevin, conoces las reglas. No podemos andar con la gente. ¡Mamá! ¡Tú misma convertiste a papá en vampiro! Eso es diferente. Teníamos amor. Y estaba listo para ello. Era en serio. Pero eso no es justo. Tal vez yo también encontré un amor en serio. Ajá. Lleva un día en la escuela y ya crees que es amor. Nunca había oído nada más estúpido. Mantente alejado de la chica. Te lo advierto. Y no pongas en peligro a tu familia. Sabemos que estas chicas siempre están causando problemas. Ay, mejor no discuto con ellos y no me van a castigar medio siglo encerrado en casa. Está bien. Tienen razón. Desde ahora ya no me interesan las personas. Vamos, querida. Siento la energía de las mentiras en el aire. Bueno, Kevin. Él no podrá esconderme nada. ¡Ah! ¡Qué verdad! Un vestido tan bonito. Tal vez compre este. ¡Dame tu bolsa rápido! No, no te la regalaré. Todavía necesito comprar un vestido. ¡Ah! ¡Es mejor que no juegues conmigo a la cuenta de tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Está bien! Llévatela, pero no me hagas daño. Por favor. Oye, devuelve el bolso rápidamente. ¿Cómo terminaste aquí? No te sientes en el frío. Te enfermarás. Toma, es tuyo. ¡Ah! ¡Muchas gracias! No sabes cómo quiero agradecerte. Quizás podríamos ir a un café. ¡Ah! ¡Ey! ¿Y a dónde se fue? ¿Qué no le interesa a la gente? Hmm, claro. Sabía que estaba mintiendo. Necesitamos hablar urgentemente. ¿A quién le dices? ¿A mí o a ella? A ella. Tú puedes irte. No voy a ir a ninguna parte. Sabrina, sácala. ¿Cómo usted diga, mi señora? ¡Oye, déjame ir! Ahora escúchame con mucha atención. Si te vuelvo a ver junto a Kevin, estarás en serios problemas. Tú no puedes prohibir que nos veamos. ¡Claro que puedo! Así que aléjate de él. ¡Fuchi! ¡Qué asco! Oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué pusiste ajo ahí? ¡Anormal! Chicos, ¿entienden lo que le pasó a Phoebe? Yo todavía no lo entiendo. ¿Cómo estás? ¿Viva? No manches, sí que estás en problemas. Ella no me asustará. Kevin y yo estaremos juntos y punto. Espero que sepa lo que está haciendo. ¡Kevin, espera! ¡Kevin, espera! ¡Ah! ¡Qué frío! Por favor, no me toques. ¿Puedes dejarme en paz? Solo quería agradecerte. No hay nada que agradecerme. ¡Ah! ¡Pero me salvaste! Estás equivocada. Yo nunca estuve en esa tienda. ¡Ajá! ¡Te tengo! Yo nunca dije ni una palabra sobre la tienda. ¡Emily! No deberías acercarte a mí. Es peligroso. ¿Por qué? ¿Me morderás? Bueno, hoy no hueles a ajo. Es que no tuve tiempo de desayunar hoy. Bueno. ¿Eso es plata? Sí. Estos son mis nuevos aretes. ¿Te gustan? Tengo que irme. ¿Por qué te vas constantemente? Definitivamente es un vampiro. Todo apunta a eso. Estas son solo tus ideas. Tal vez te lo estás imaginando. No. No podría imaginarlo. Ay, amiga. Creo que te engañaste. Hasta tus cartas decían que Kevin era un vampiro. Soy una simple aficionada. Solo adivino por diversión. Pensé que lo habías entendido de inmediato. Tengo una idea. ¿Qué idea? Dime, por favor. No me dejes así. Vamos a investigar. Entonces, ¿qué estamos esperando? Vamos a investigar. ¿Crees que esto funcionará? ¡Shh! ¡Ya vinieron! ¡Oh! Hmm. Esto no es comida. Es basura. Sabrina, jugo. Sí, señora. Aquí tiene. Gracias. Ahora entreténme y baila. No pienso hacer eso. Anda, por favor. Eres tan buena. Pero no quiero hacerlo. Realmente tienes muchas ganas de bailar para mí. Tengo muchas ganas de bailar para Phoebe. Esto es muy gracioso. ¡Oh! ¿Viste? Ella la hipnotizó. Silencio. No debe vernos. Bueno, ya. Puedes detenerte. Vámonos a clase. Vamos a clase. ¿Viste eso? Phoebe, pero esto no significa nada todavía. Debemos seguir vigilándolos. Ya casi llego al meollo. ¡Oh, no! Necesitas dejar de burlarte de Sabrina. No entiendo a qué te refieres. ¿Qué es eso, olor a ajo? ¿Este qué es? ¿El casillero de Emily? Deja de torturar a las personas con hipnosis. Voy a ahogarme aquí. Yo no torturo a nadie. Toda la escuela está hablando al respecto. Ya te dije que no me meto con nadie. ¿Te volviste loca? No se permite mostrar nuestras habilidades en la escuela. ¿Quién lo dice? Tú te has enamorado de la chica nueva y estás corriendo detrás de ella. No estoy enamorado de ella. Definitivamente necesita dejar de comer ajo. Bueno, revisemos los hechos ahora y entenderemos si Kevin es un vampiro o no. ¡Por fin ha llegado este día! ¿Miedo al ajo? Sí. No le gusta el ajo. Es una pena que no pueda invitarle mi platillo favorito. ¿Miedo a la plata? Y eso también. Se quemó en el pasillo con mi arete. ¿Es súper rápido? Sí, también. Él detuvo al ladrón inmediatamente. ¿Súperpoder? Eso no lo sé. No he visto nada parecido. Dobla el dedo. Yo vi cómo Phoebe arrancaba una puerta. ¿Y qué queda ahí? Amor por el jugo de tomate y la hipnosis. ¡Es un vampiro! ¡Es un vampiro! ¡Vampiro! ¡Vampiro! ¡Como en los libros! Pero, ¿cómo podré gustarle ahora? Creo que no necesitas hacer nada. ¿De qué estás hablando? Solo una persona ciega no vería la chispa que hay entre ustedes. Aparte de ser que escuché su conversación con Phoebe, vi pistas. ¿Eso qué significa? Significa que debes confesarle tus sentimientos inmediatamente. Sí, tienes razón. No, bueno. Inmediatamente no era literal. Pero está bien. Kevin, tenemos que hablar. No tengo nada que hablar contigo. Sé quién eres realmente. Eres un vampiro. Emily, parece que has leído mucho novelas de terror. No te tengo miedo. Por favor, no te vayas. ¿Entonces no tienes miedo? Eres tan guapo. ¿Puedes hacerlo de nuevo? ¿De verdad crees que soy guapo? ¿Incluso así? ¿Estás bromeando? Por supuesto que sí. ¿En serio no tienes miedo? Claro que no. Eres tan lindo. Sabía que no eras como las demás. Entonces, ¿por qué me evitabas? Bueno, es que yo pensé que te asustaba. Y no puedo dejar que nadie sepa de mí. Es peligroso para los vampiros. Prometo guardar tu secreto. ¿Entonces quieres ser mi novia? Sí. Toda mi vida soñé con un vampiro. Sí, sí quiero. Estoy tan feliz. Tengo una sorpresa para ti. Vamos. ¿A dónde vamos? Es que nada me gustaría más que presentarte a mis padres. ¿No crees que es un poco temprano para eso? Solo hemos estado juntos durante 10 segundos. He estado esperando este momento durante 100 años. Literalmente 100 años busqué esto. No puedo esperar más. Pues bueno. ¿Y qué pasa si no les agradó a tus padres? No te preocupes. Seguro les agradarás. Qué emocionante. Son vampiros. No te preocupes. Te aseguro que todo estará bien. ¿Y Phoebe? Mi relación no es asunto de ella. Bueno, mamá. Voy a la casa con mi nueva novia. No manches. Siempre soñé con conocer a un vampiro. Y ahora conoceré a toda la familia. Todos, por favor, a la mesa. No seas tímida. Solo siéntate. Honestamente, no tengo hambre. Papá, no podemos presionar a nuestra invitada. ¿Tienes miedo de que la engordemos? Ya basta. Primero pruébalo y cuéntame si te gusta. ¡Está muy rico! ¡Gracias! Y ahora el mío. Esto también está muy rico. Lo importante es que no tengas pena de comer lo que quieras. ¿Estás seguro de poder alimentarla? Mira nada más su apetito. ¿Podrías callarte? ¿Estás segura de que te gusta todo? Sí, todo es tan rico. Solo falta un ingrediente. Prueba mi ensalada y suficiente. Sí, gracias. Pero yo le agregaría... ¡Acaba de arruinar mi ensalada! Será mejor que me lleve esto. Sugiero que hagamos un mini recorrido por nuestra casa. ¡Kevin cree que solo él puede ser feliz! ¡No dejaré que esa nada que verienta siga acercándose! Y si todos descubren quién eres en realidad... ¡Tus padres tendrán que llevarte lejos! ¡Muy lejos! Y entonces Kevin nunca más verá a su amada. Esta es nuestra sala de estar. ¡Guau! ¿Ella es tan vintage? Sí, tiene unos mil años. Aquí solían celebrarse los bailes de lujo. ¡Está muy hermosa! ¡Oh! ¿Y qué es eso? Este es un libro antiguo sobre la historia de los vampiros. ¿Podemos... ¿Podemos verlo? ¡Al menos un poquito! Mami, ¿Emily puede mirar el libro? Por supuesto. Solo ten cuidado, por favor. ¡Qué genial es! ¡Ay! Creo que me lastimé. ¡Ya, cariño! ¡Todo está bien! ¡Suéltame! ¿Qué está pasando aquí? ¡Rosíbe, hija! ¡Ayúdame! ¡Kevin, toma a Emily! ¡Ya váyanse! ¡Lo siento! ¡No era mi intención! Seguramente tus papás ahora me odian. Estoy segura. No te preocupes. Todo está bien. Lo principal es tener cuidado la próxima. ¿La próxima vez? Así que no me dejarás. Por supuesto que no. Ni siquiera lo pienses. Me tranquilizaste. Me tranquilizaste. Déjame adivinar. ¿Palomitas de maíz con ajo? ¿Cómo lo adivinaste? Ah... Lo siento. Gracias. ¡No, no! Sigue comiendo palomitas de maíz. Todo está bien. ¡Esto está insoportable! ¡Oh, claro! ¡Qué lindo, Kevin! No nos distraigamos y no nos perderemos de la peli. ¿Te da vergüenza? ¡Nada de eso! Está bien, te creo. ¡Oh, hace viento afuera! Así que necesito arreglar todo mi peinado. ¡Uh! Aquí está mi víctima. ¡Ah! Phoebe, ¿qué estás haciendo? Escúchame atentamente. Kevin es un vampiro. Eso ya lo sé. Acabas de descubrir que Kevin es un vampiro. ¿Kevin es un vampiro? Eso está mucho mejor. Tienes mucho miedo a los vampiros. ¡Ah! ¡Ahora Kevin definitivamente vendrá por mí! Tienes que decirles a todos quién es y qué es muy peligroso. ¡Ah! Necesitamos decirles urgentemente a todos que Kevin es un vampiro peligroso. Ahora mi hermano definitivamente va a ver. Oye, ¿a dónde están yendo? ¿Todavía tiene el descaro de preguntar? ¿De qué está hablando mamá? Travis, mi amor, dile la verdad. Tú, Emily difundió nuestro secreto por toda la ciudad y ahora necesitamos mudarnos urgentemente. ¡Ella no podría habernos hecho algo como eso! ¡Haya podido o no lo hizo! ¿Y tú qué haces parada ahí? ¡Ve a empacar tus cosas! ¡No quiero mudarme! ¡Todo es tu culpa! ¡Tibi, espera! ¿Por qué nos pasa esto a nosotros? ¡Ya nos hemos mudado mil nueve veces! ¡Tú bien, cariño! ¡Definitivamente volveremos pronto! ¡Esto es obra tuya, ¿verdad? ¡No entiendo de qué estás hablando! ¡Siento que le tendiste una trampa a Emily y nos tenemos que mudar por tu culpa! ¡Si no fuera por tú, Emily, no hubiera tenido que llegar a eso! ¡Ah! ¡Entonces sí fuiste tú después de todo! ¡Lo único que quería era que Emily y tú terminaran! ¡Y ahora nos mudaremos y nunca más veré a Sabrina! ¡Uy! Así que esa es la cuestión, Sabrina. Mi consejo para ti, antes de que sea demasiado tarde, es que le admitas que te preocupas por ella, pero sin hipnosis, por favor. ¿Sabes? ¡Tienes razón! ¡Lo haré! Me despediré de Emily antes de que sea demasiado tarde. Escribiste que necesitábamos reunirnos urgentemente. ¿Pasó algo? Solo no te preocupes. Mi familia y yo necesitamos irnos urgente. ¿Por cuánto tiempo? Probablemente para siempre. ¿Qué? ¿Cómo que para siempre? ¿Qué pasará con nosotros? Yo también estoy molesto, pero no hay otra salida. Aunque, no, eso tampoco es opción. Dime inmediatamente lo que acabas de pensar. Si tan solo pudieras convertirte en vampiro y nos fuéramos juntos. Pero lo último que quiero es arruinarte la vida. Estoy de acuerdo. Si esto hará que no nos separemos. Pero, ¿estás segura de que quieres eso? Sí. Yo nunca he estado tan segura de algo. ¡Ay! ¡Ey, Emily! ¡Despierta! La lección ya terminó. ¿Soy un vampiro ahora? ¿Qué? ¿Entonces yo soñé con todo esto? No sé de qué estás hablando, pero supongo que sí. Por cierto, tuviste suerte de poder dormir mientras estabas en mate. ¿Dónde están todos? No veo a nadie. Todos se fueron a su casa hace mucho tiempo. ¿Por qué no me despertaste? Porque estabas durmiendo muy dulcemente. No quería despertarte. Por cierto, ¿qué es lo que soñaste? No lo vas a creer. Pero soñé que tú y tu familia eran vampiros. ¡Órale! Sí que tienes imaginación. Porque yo no puedo soñar así. ¡Hola, chicos! ¡Hola, chicos! ¡Hola, chicos! Se está confundiendo. Hoy no hay examen. Ya se me olvidó todo. ¡Qué asco! ¡Huele a agua kilómetros! ¡Sí, yo... Sí, yo... Hoy olvidé desayunar. Vale. ¿Viste? ¡Ella la hipnotizó! Bueno, es que pensé que esto te asustaba. Y sobre mí nadie... Te prometo guardar tu secreto. ¡De acuerdo! ¿Cómo llegaste aquí? Primero pruébalo y luego nos dices qué te pareció. ¿Por qué Phoebe no los dejará vivir en paz? No tienes oportunidad con él. No tienes oportunidad con él. Si crees en el destino, entonces mi idea te convencerá. Salió horrible. ¡No, no, no! ¡Ahora no! ¡Tengo que ir al hospital! ¡Uf! ¡Qué duro! ¡Solo un poco más! ¡Respira! ¡Respira! Lucy, cálmate. Estoy aquí para ti. ¡Solo confío en ti! ¡Todo está bien! ¡Respira! Prométeme que nadie sabrá de mi bebé. Te prometo que haré todo lo que esté en mi poder. ¡Vamos! ¡A la de tres! ¡Puja! ¡Una, dos, tres! ¡Qué bebé tan linda! ¿Cómo vas a llamarle? Emily, debo ir. Si alguien descubre que di a luz a un híbrido, matarán a mi hija. ¡Feliz cumpleaños, Emily! Hoy cumples un año y tenemos regalos para ti. ¡Mira qué hermoso pastel! ¡Pide un deseo! Y este collar es para ti, que siempre esté contigo, recordándote, mi amor. Lo encontramos. ¿De verdad es ese? Sí, y lo conseguiremos como sea. Gracias por siempre apoyarnos. No es nada. Vamos a probar el pastel de la cumpleañera. ¡Danos el collar! ¿Quiénes son ustedes? ¡Eso no importa! ¡Danos el colgante o te arrepentirás! ¡Jamás! ¿Crees que puedes con nosotras? ¡Toma, Emily! ¡Corre! Bueno, juguemos, ¿de acuerdo? El colgante está con el bebé. No tenemos nada que ganar aquí. Vamos con el hombre y el bebé. De acuerdo. ¿A dónde creen que van? ¡Sobre mi cadáver! ¡Es más fuerte de lo que creí! ¡Salgamos de aquí! ¡Lo logré! Espero que Emily esté bien. Estoy viviendo la vida de un vampiro. ¿De nacimiento a muerte? Sí. Pero no me muerdas. Travis, esto es sobre vampiros. ¡Nombres, lobo! ¡Tonto! ¿No son la misma cosa al final de cuentas? ¡Oh! ¡Algo interesante va a suceder! ¡Regresa! ¡Ero! ¡Travis! ¡Cámbiase de ropa! Emily, ¿has crecido tanto? ¡Haces todo tú sola! Estoy orgullosa. Gracias. ¡Te amo tanto! ¿Recuerdas lo que siempre te he dicho? Sí. Cuida a tu alrededor y vigila. ¿Por qué tienes que repetirlo siempre? Me preocupo por ti. ¿Qué podría pasar? ¡Comamos de una vez! ¡Que tengo hambre! ¡Auch! ¡Evely, no! ¡Me transformo! ¡Corre! ¡Corre! ¡No, mami! ¡No te dejaré! ¡Que corras! ¿Qué está pasando? ¿Dónde estás? ¿Ahora qué hago? ¿A dónde corro? ¡Tengo miedo! ¡Ahí estás! ¡Mam! ¡Por favor! ¡Cálmate! ¡Cálmate! ¡No puedes huir de mí! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Nadie te ayudará! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Eso no me detendrá! ¡Yo te detendré! ¡No! ¡Mami! ¡Por favor! ¡Emily, cálmate! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡No me dejes! ¡No quise hacerlo! ¡Lo siento! ¡Perdóname! ¡No, no mires! ¡Mami! ¿Por qué hiciste eso? ¡Podríamos salvarla! ¡Tu madre sabía los riesgos! ¡Y me dio la estaca para poder protegerte! ¡No! ¡Ella quería protegerte a toda costa! ¡Tenemos que irnos! ¡No! ¡Mamá! ¡No! ¡Mamá! ¡No! ¿Es mi culpa? ¡Por mi culpa mamá se fue! Cariño, tu madre te amaba tanto. Ella sabía los riesgos. Su peor pesadilla se hizo real. ¡Lo siento! ¡No pude protegerlas a ambas! ¿De quién? ¡No lo entiendo! ¿De quién me protegía siempre? No paraba de hablar de eso. Y sin embargo, yo tengo la culpa de todo. ¡No! ¡No es tu culpa! Una parte de tu madre siempre estará contigo porque te regaló su colgante. ¡Tienes razón! ¡Es mi recuerdo de ella! ¡Cuidado! Debes saber que es muy importante. Todos los vampiros quieren tenerlo en sus manos. ¿Pero por qué? ¿Qué tiene de especial? ¡No lo sé! Nunca reveló ese secreto. Pero si de algo estoy seguro es que esconde un inmenso poder. ¡No! ¡Tienes que golpear más fuerte! ¿Cuántas veces te lo he dicho? Todo lo que hago desde niña es esto. Peleas y más peleas. Defender. Entrenar. Estoy aquí día y noche. Estoy harta de esto. ¡Entiende! ¡Esto es lo que tu madre quería! ¡Pero mi mamá no está aquí! ¡Y no tengo amigos! ¡No tengo nada! ¡Y todo es por tu culpa! ¡Es tu culpa! ¡Ya fue suficiente! ¡Emily! ¿Qué fue eso? ¿Cómo hiciste eso? ¿De qué estás hablando? ¿Puedes controlar tus poderes de vampiro? Sí. Pensé que todo el mundo podía. ¡No es así! ¿Será porque Emily es un híbrido? Escucha. Tu madre era una vampira muy poderosa. Y sus habilidades fueron heredadas por ti. Creo que estás lista ahora. ¿Lista para qué? No lo entiendo. Hay una chica. Es la hija de una vieja amiga de tu madre. Y ella quiere conocerte. Pero nadie debe saber que eres mestiza. ¿Recuerdas? ¿Me presentarás a esta chica? ¡Claro! La invitaré hoy mismo a nuestra casa. ¡Jay! ¡Voy a tener una amiga! ¡Woohoo! No puedo esperar a conocerla. ¡Jay! Seguro llegará en cualquier momento. ¡Hola a todos! ¡Viniste! ¡Yumi! Te presento a mi... Hija. Emily es mi hija. Soy Yumi. Mucho gusto. Emily. Chicas, platiquen. Las dejaré a solas. ¡Perdón! ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo hiciste eso? ¿Tú sabías qué pasaría? Sí. Tengo el don de la previsión. ¿En serio? ¿No es broma? ¿Es tan cool? Cuéntame más. Bueno. Vamos a mi cuarto. Ok. Dime, ¿cómo lo haces? Cuando toco la mano de alguien, puedo ver su futuro. ¡Wow! ¡Me alegro de que tenga una amiga! ¡Ups! Tengo que limpiar. Ya ha pasado mucho tiempo. No podemos esperar más. Tenemos que conseguir ese collar. ¡Cállate! Este colgante puede darnos un poder irreal. Tenemos que planearlo todo con cuidado. ¿Qué hay que planear? Esperemos a que esa chica esté sola y ¡ataquémosla! De cualquier forma, no puede contra nosotras. Hmm. ¿Y si se escapa? ¿Quién? ¿Esa niña? ¡Ja! No me hagas reír. No debería subestimarla. Es la hija de Lucy. ¿Y qué? Llevamos tantos años buscándola. ¿Aún quieres esperar? ¡Es nuestra oportunidad! ¿Estás seguro? Confía en mí. ¿Quién está ahí? Qué raro. Debió ser mi imaginación. Hola, linda. ¿Quién eres? ¿Qué quieres de mí? Vaya, vaya. Has crecido desde la última vez. Sí. Y sigues siendo una cobarde. Parece que no me conocen bien. Lindos dientes. Se supone que nos den miedo. Ni los necesitaré. ¿Quieren jugar? ¿De qué me perdí? ¿Por qué me asustas así, Travis? ¿Acabas de volver? Sí. ¿Qué está pasando ahí? Silencio. La parte más interesante ya va a empezar. Esto va a ser más divertido de lo que pensé. ¿Qué quieren de mí? Qué collar tan bonito tienes. ¿Me lo das? Así que de eso se trata. Mis padres sabían que gente como ustedes vendrían por él. Inténtenlo. Inesperado. Muy bien. ¿Quieres más? Tengo que huir. ¿Qué? ¿Qué? Se las arregló para salir. No lo sé. ¿Quién es ella? Logré escapar. ¡Auch! Rayos. Me lastimé. Parece que empezó la casa. Debo decirle a Travis. Al menos el sol no me afecta. ¡Travis! ¡Travis! ¡Emily! ¿Qué pasó? No hay tiempo. Todo pasó como tú y mamá dijeron. Vinieron por mí. ¿Quiénes? ¿Qué aspecto tenían? Una era pelirroja y la otra de pelo oscuro. Eran vampiras y muy poderosas. ¿Pero cómo lograste escapar? Por tus lecciones y el sol. ¡No hay tiempo para bromas! Tienes que recoger todas tus cosas. ¿Qué? ¿Yo? ¿Y qué hay de ti? No te preocupes por mí. ¡Tienes que esconderte! ¡Pero me enseñaste a luchar! Y conseguiste escapar de ellas. Estoy orgulloso de ti. Ahora toma la maleta y vete a casa de Yumi. Ella puede ver el futuro. Y te dirá dónde es más seguro estar para ti. ¿Pero qué hay de ti? Yo los distraeré. Y tú corre. Solo corre. Te amo. Y yo a ti, papá. Yo no voy a abandonarte, Emily. ¿Hueles eso? Sí. Nunca había olido nada igual. ¡Esta es su casa! La chica del colgante debe estar aquí. ¿Qué estás haciendo? ¿Quieres que todos sepan que estamos aquí? Actúa natural. ¿Hola? Hola. Somos... Amigas de Emily. ¿Está en casa? Ahora mismo no está de humor para ver a nadie. ¿Seguro? ¡Oh, no! ¡Están en la casa! Menos mal que Emily sí pudo escapar. ¡Se avicina una pelea! ¡Oh, por Dios! ¡No atraparán a Emily! ¿Y quién nos detendrá? ¿Tú? ¿En serio crees que puedes pararnos? ¡No me conocen tan bien! ¡Yumi, ayúdame! ¿Emily? ¿Qué pasó? ¿Qué haces aquí? Te explico después. ¡Yumi, ayúdame! Dime qué hacer. Ok. Primero, cálmate. Dime qué pasó. Me atacaron. Mi madre me advirtió que esto pasaría. Travis me dijo que tú tendrías las respuestas. Muy bien. Dame tu mano. Inhala y exhala. ¿A dónde crees que vas? ¡Humanos patéticos! ¡Pibi, revisa la casa y tráeme ese colgante! Ok. Buen intento. ¿Creíste que podrías con nosotras solo? Pero conseguiste entrenar bien a la chica. Te concedo eso. ¿Por qué el collar? Ya conoces el poder de ese collar. ¿Por qué finges poder? ¡Dominio! ¡Eso es lo que quiero! Y no impedirás que lo consiga. Ya revisé todo. La chica no está aquí. ¿Qué dices? ¿Segura? Sí. Nada escapa de mi vista. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Nunca lo sabrás. Ya que no quieres cooperar, tendrá que ser por las malas. ¡No! 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 ¿Travis? ¿Papá? ¿Qué ves? ¡Travis! ¡Travis! ¿Qué está pasando? ¡Ayuda! ¡Jumi! ¿Estás bien? ¡Travis! ¿Qué pasa con él? ¿Está bien? No, eso no. No, no deberías ir. Él me protegió toda mi vida. No puedo dejarlo ahí. Lo siento. ¡Papá! ¡Despierta! ¡Por favor! ¡Por favor! ¿Es veneno? ¡No! 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 ¡Emily! No puedo dejarte. Así que no me dejes. Por favor, cuídate mucho. ¡No! Te has convertido en un padre para mí. Adiós. Emily. ¡No! ¡Papá! ¡Despierta! ¡Te lo ruego! ¡Travis! ¡Las odio! ¡Los destruiré a los dos! ¡Travis! ¡Basta! ¡Basta! ¡Está bien! ¡Tranquila! ¡Soy Lucas! ¡Amigo de Travis! ¿Qué? ¿No eres de los malos? ¡No! ¡Vine a ayudar! ¿En serio? ¡Oh! ¡Perdón! Está bien. ¿Qué pasó? No lo sé. Pero sé que fueron las vampiras. Por eso me llamó. Y me pidió que viniera enseguida. Lucas. Necesito que vengas. ¡Es urgente! ¡Ven ya! ¿Pero ahora qué hacemos? ¡Yo no lo sé! ¿A dónde se escapó esa niña patética? ¡Ah! ¡No debe estar lejos! ¡La vamos a encontrar! ¡Es que no entiendes nada! ¡Sin ese colgante en nuestro plan, nos quedaremos sin nada! ¡Contrólate! ¡Sé que regresará a su casa! ¿Y qué sugiere? ¡Sentarnos y esperar! ¡Qué ridículo! Entrar y esperar. Y cuando regrese a casa, ¡atacamos! ¡Ya no hay quien la proteja! ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué sigue? ¿A dónde iremos? ¡Ya deja de caminar! ¡Sólo me mareas! Lucas. Hablo en serio. Llevamos una hora aquí parados y no hemos llegado a nada. Emily. Ya no puedes esconderte. ¿De qué estás hablando? Tenemos que atacar primero. ¡No, no, 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 no! ¡Qué mala idea! Mi padre no lo aprobaría. ¿Tienes alguna idea mejor? ¡Alto! ¿Cómo no se me ocurrió antes? ¿A dónde vas? ¿Y a dónde se fue? ¿Quién es ella? ¿Qué es esto? ¿Un diario? Debió ser de su madre. ¡Yomi! ¡Estás viva! ¡Qué bueno verte! ¿Por qué me asustas así? Estoy bien. En serio. No digas eso. Lo sé. Lo siento mucho. Necesito tu ayuda. ¿Qué puedo hacer? Hay que detener a esas vampiras y no podemos hacerlo sin ti. ¿Qué dices? No te gustará, pero... ¿Te volviste loca? Confía en mí. Eres mi amiga, ¿no? Ya no estoy tan segura. Yomi, por favor. No podemos sin ti. Bien, pero estoy en contra. Gracias. No hay tiempo. Me tengo que ir. No me gusta nada de esto. ¿Lucas? 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 ¿Estás aquí? Hola, Emily. ¿Tú otra vez? ¿Nos extrañaste? No es mutuo. Qué pena, pero nos alegra verte. ¿Es verdad? Emily. ¡Nunca les entregaré este collar! ¿Ya viste tu estado? Apenas si puedes estar de pie. Deja de hacernos perder el tiempo y ríndete. ¡Nunca! ¡Emily! Oh, un invitado. Se pondrá interesante. Yo me encargo de la chica. ¡La tengo! Un movimiento y adiós a la chica. Déjala ir. ¡Sueña! Solo les importa el collar. ¡No! ¡No lo tendrán! Olvidé preguntarte. ¿Crees que somos tontas? Si las soltamos, atacarás enseguida. No va a suceder. ¡Qué buena chica, ¿cierto? Creo que vendrás. ¡No! ¡Déjala! ¡No más platica! ¡Y no se te ocurra moverte! ¡Lucas! ¡Todo estará bien! ¡Bajos! ¡No! 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 ¿Qué? ¡Danos el colgante! ¿No quieres una nieve también? ¿Eh? ¿Se está burlando? ¿Perdiste la cabeza? ¿Por qué eres así? Solo queremos que las cosas vayan bien. Oh, deberíamos volver con tu amigo. ¿Qué hacemos con él? ¡Alto! ¡Bien! ¡Les daré el collar! ¡Pero dejen a Lucas! ¡Trato! ¡Oh! ¿Dónde está? ¿Se cayó durante la pelea? ¿Qué hago ahora? ¿Por cuánto más lo vas a buscar? ¿Dónde está? No lo sé. No está aquí. ¿Qué? ¿Qué rayos? ¡Sí! ¡Debió esconderlo! ¡Ya me harté! Tal vez se le cayó durante la pelea y su novio lo agarró. ¡Ey! ¡No es mi novio! ¡Cállate! ¿Y qué vamos a hacer? Sugiero hacer un intercambio. ¿Cómo encuentro a Emily ahora? Creo que tengo un plan. ¿Qué están tramando? ¡Quiero saber! Travis, ¿tú sabes? Bueno, solo veo lo que tú ves. ¡Oh! ¡Va a haber una mega pelea! ¡En serio! ¡Entonces, a ver! ¡Mira quién es! ¡Yumi! ¡Qué bueno verte! ¡Yumi está aquí! ¡No me la creo! ¿Segura? Alice, ¿por qué no me sorprende verte? Vamos, te enseñaré. ¡Alice, no hace falta! De cualquier forma, ¿no te detendrá? ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Este es su final! ¡Sueña! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! 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 ¡Ahora lo sabes! ¡Nos vamos! ¡¿Qué?! ¡Nos rendiremos y ya! ¡No podemos marcharnos! ¡No me hagas repetirlo! Creo que olvidas algo. ¡Suelta a la chica! ¡Este no es el final! ¡Me alegra de que estés bien! ¡Gracias! ¡Qué bueno que ya terminó! Emily, debo contarte sobre tu familia y por qué el collar es importante. Estaba en tu cuarto. ¿Es el diario de mi madre? Sí, pero eso no es todo. Tu padre es humano, pero si los vampiros o alguien lo supiera, podrían matarte, porque es imposible. Mira, tu madre también escribió sobre el collar. Estás conectada a él. Cuando tu sangre lo toca, el portador del collar adquiere un poder increíble. ¿Así que las muertes de mis padres son mi culpa? ¡Hay que destruirlo! ¡No! ¡Sí! ¡Piénsalo! ¡Todo es mi culpa y la del collar! ¿No entiendes que volverán por él? ¡No nos dejarán en paz y la única salida es destruirlo! ¡Están conectados! ¡No sabes qué pasará si lo haces! ¡Habrá consecuencias! ¡Eso no importa! ¡No quiero que te pase nada! ¡Por eso déjame hacerlo! ¡No tengo otra opción! ¡Te recordaré! ¡Lo hice! ¡Viví la vida de un vampiro de nacimiento a muerte! ¡Chicos! ¿Qué está pasando aquí? ¿Sigo en el juego? Bueno, Travis y yo decidimos ser precavidos por si acaso. ¡Sí! ¡Que se activa superpoderes y te quedas así en la vida real! ¡Disfrutaré esto! ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Les dan miedo los vampiros! ¡Comenten y no olviden darle al botón de suscribirse! ¡Y ahora seguiré asustando a los chicos! ¡Sara! ¡Tienes el mejor cumpleaños del mundo! ¡Yujú! ¡Órale! ¡Qué fiesta! ¡Qué suerte tuvimos de que nos hayan invitado a una fiesta con la chica más popular de nuestro colegio! ¡Bienvenidos a mi fiesta estilo Halloween! ¡A su mecha! ¡Se rompió la cuerda! ¡Qué curioso! ¡A una bruja no se le puede matar! ¡Bien! ¡Summer! ¡Summer! ¡Y aquí estoy yo! ¡El anfitrión de esta fiesta tan genial! ¡Ahora les espera una habitación del terror! ¿De qué estás hablando? ¡Aquí se acaba de cometer un crimen! ¡No andes inventando! ¡Vayan a la habitación ahora! ¡La celebración continúa! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Pero si no es real! ¡Es una fiesta de cumpleaños estilo Halloween! ¡El criminal puede ser cualquiera! ¡Ustedes y yo estamos todos en una trampa! ¡Tranquilízate! ¡Es solo un muñeco! ¿Quién inventó esto? ¡Justin, vámonos de aquí! ¡Tengo miedo de estar aquí! Eh, no puedo dejar a todas. Soy el único chico aquí. ¿No puedes acompañar a tu novia? ¡Pues quédate con ellas entonces! ¡Justin, ¿dónde encontraste a alguien tan terrible? ¡No es asunto tuyo! ¡Tú misma terminaste conmigo! ¡Pues hice bien! Lo que menos falta me hacía era un tonto así. ¡Hanny, escuchaste! ¡Justin tuvo una pelea con su novia! ¡Ahora podemos tirarle la onda! ¡Ey, cálmate! ¡No olvides que me gusta a mí! ¡Bástate, cuchicheos! ¡Mejor vamos a buscar al criminal! ¡Tal vez eres tú, ¿verdad, Honey? ¿Yo? ¡O tal vez tú, Britney! ¿Qué? Ah, ¿por qué no le preguntas a Justin? ¡Ja! ¡No me hagan reír! ¡Mírenlo! ¡No es capaz de hacer algo así! Sí, chicas, ya estoy harto de todo esto. Salgamos de aquí y averigüemos quién es el culpable. Ah, tengo una idea. Britney, ¿por qué harías eso? No te metas en este rollo. Esta es nuestra oportunidad de hacernos su amiga. Hmm, ¿y entonces qué hay que hacer? Volver al pasillo y buscar pruebas allí. ¡Oh, ya hay alguien ahí! Estamos huyendo de un criminal y tú estás aquí comiendo dulces como si nada. Como por la amargura de separarme de ti. No lo entiendo. Te dejo, tonto. ¿Por qué decidiste quedarte con tu ex en lugar de irte conmigo? ¡Qué genial! Justin definitivamente es libre ahora. ¡Oh, miren! Summer se ha ido. Tal vez Eric la movió. Cuando regresé, ella ya no estaba. Bueno, Britney, nos prometiste una idea para el caso. Oh, encontré algo interesante. Una billetera de hombre. Justin, ¿es tuya? No. ¿Estás diciendo que es la billetera de un criminal? Sí, aquí tiene un ticket de una pizza. ¿Y eso cómo nos ayudará? ¿Saber qué comió el criminal antes del crimen? Aquí dice que la pizza debe estar sin brócoli, sin pimienta y también sin verduras. ¿Tal vez tú eres una bruja, Britney? ¿Para qué es todo esto? Todos deben probar esta sopa. Solo un criminal no podría comerlo. Porque hay productos que no puede tolerar. Pues, ¿qué onda? ¿Están listos? ¡Bájala! ¡Fuchi, qué asco! Resulta que no hay ningún criminal entre nosotros. Oh, Eric, aún no lo has probado. Oh, no, 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 no. Muchas gracias. No tengo hambre. ¿Entonces Eric es el criminal? ¡Oye, espera! Eric, sé que Summer está en el ataúd. Pues entra y compruébalo, loca. ¡Qué hay! Ya resolví el caso. Eric es un ladrón. ¡Ay, qué aparición tan espectacular! ¡Britney, eres genial! Gracias. ¡Me tengo que ir! ¡Oye, vuelve! ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Qué romántico! ¡Britney besó a un muñeco! ¿Qué es tan gracioso? ¡Dense prisa y agarren a Eric! ¡Britney, ya párame! ¡Nos vamos a hacer pipí de la risa! ¿Qué? Summer está viva, pero ¿cómo es eso posible? Es mi cumpleaños de Halloween y definitivamente será el más genial. ¡Woo! Bueno, escúchenme muy bien. Yo soy Harley Quinn y los invito a todos a mi cumpleaños al estilo de superhéroes. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué? ¿Harley Quinn? ¿Eres su copia barata? ¡Ja, ja, ja! No puedes superar mi celebración aunque lo intentes. Será mejor que te consigas un disfraz de superhéroe para comprobarlo. Siempre me he visto como Merlina y siempre seré mejor que tú. ¡Sí! ¿Sí? Britney, será mejor que nos vayamos. ¡Oh! ¡Woo! 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 ¡Hay que divertirnos más para que a mi mamá le guste mi presentación de cumpleaños! ¡Woo! ¿Por qué tanto alboroto? ¡Spiderman salvará a todos! ¡Ups! ¡Oh, no! La directora ha venido. Ahora sí valimos. ¿Qué están haciendo aquí? ¿Y por qué todos están disfrazados? ¿Acaso es una noche de carnaval o qué? ¡Ah, mamá! Ahora te lo explicaré todo. Vamos a celebrar mi cumpleaños en la escuela y tendremos la fiesta más grande de la historia. ¿Cuántas veces te he dicho que no me llames mamá en la escuela? ¡Ah, la celebración será al estilo de los superhéroes! ¡Sólo imagínalo! ¡Britney! ¡Britney, vamos! ¿Y qué onda? ¿Te gusta? ¡Britney, no tenemos suficiente dinero para todo esto! ¡Pero este es el tipo de cumpleaños que quiero! Será mejor que todos los estudiantes se preparen para la clase. No los mires o si no nos van a embarrar. Abre un libro y finge estar leyendo. ¡Britney, tienes que entender que todas estas cosas son caras y no las podemos comprar, así que para tu cumpleaños tendrás una fiesta normal! ¡Cuánto lamento que mi mamá pobre no pueda darme una fiesta de cumpleaños normal! ¡Britney, me estás decepcionando con tu comportamiento! ¡Se acabó la clase! Lo siento, Britney. Será mejor que también nos vayamos. ¡Britney, llego tarde! ¿Dónde está todo el mundo? ¿Y qué está pasando aquí? ¡Mi mamá me negó a hacerme un cumpleaños de superhéroes! ¡Britney, tranquila! Definitivamente se nos ocurrirá algo. ¿No promete? ¡Sí! ¡Gracias, Honey! ¡Juntas haremos todo lo posible para que nuestras celebraciones sean las mejores! ¡Ahora vayamos a mi casa y tengamos una tarde de chicas! ¡Genial! ¡Pero aún tenemos que llamar a nuestros amigos Sandy y Skye! ¡No se preocupen, chicas! ¡Haré todo lo posible para que sus cumpleaños sean memorables! ¡Lo prometo! Necesitamos comprar una pizza para nuestra reunión. Honey, quería invitarte a ir de compras. ¿A mí? Sí. Y es que como tienes un bolso tan bonito, pienso que tienes el mismo buen gusto para las cosas. Lo siento, pero ahora no puedo. Sarah, será mejor que te unas a nosotras a nuestra reunión. ¿Ya qué? Estoy de acuerdo. Solo espero que no haya perdedores allí. Por supuesto que no. Honey, ¿qué onda? ¿No tuviste ningún cambio en la tarde? Bueno... Ah, desafortunadamente no funcionará. Es Sarah, la chica más popular de la escuela. Aparte, siempre anda como Merlina. ¡Llévalo al salón! Perdedores. Las veo en la tarde. ¡Adiós! Britney, ¿por qué diablos hiciste eso? Queríamos organizar una reunión tranquila para nosotras. En primera, esta es nuestra oportunidad de hacernos amigos de ella. Y en segundo lugar, ella vendrá y tras ella podría ir Justin. Pero ofendimos a nuestros amigos Andy y Skye. Tranquila, ellos nos enterarán de que quedamos de vernos. Entonces a Britney le gusta Justin. Esta información me será muy útil. Pasen, siéntense. Siéntanse como en casa, coman pizza. ¿No te importa que me haya traído a mis amigos conmigo? No, de hecho es genial. Solo que Britney llegará más tarde. Vamos a sentarnos con todos. ¡Oh, me llegó un mensaje! ¡De Britney! Lo siento, no podré ir. ¡Ay, no pasa nada! Divirtámonos sin ella. ¿Qué tal si jugamos a la botella? ¡Genial! ¡Vamos! Justin, tú primero. ¡Pero qué suerte tengo! ¡Achú! ¡Oh, honey! Hoy me toca besarte a ti. ¡Honey! ¿Cómo pudiste? Ah, Britney, no es lo que piensas. Britney, ven con nosotros. No, no, gracias. Britney, es solo un juego. Giramos la botella y así quedó. Pero podrías haberte negado. Bien que sabías cuánto me gusta. O sea, es Justin el más guapo. A todo el mundo le gusta. Es solo que no piensas en nada ni en nadie, excepto en ti misma. No esperaba que pensaras así de mí. ¡Y para que sepas, no quiero que vengas a mi cumpleaños! Nuestro plan funcionó. Ya sabes qué hacer a continuación. Por supuesto. Summer, ya es hora de irnos. Vamos. Honey, ¿te encuentras bien? Sí, no importa. ¿Y dónde están todos? Ah, se fueron porque todos se aburrieron. ¿Y por qué tú te quedaste? Porque no puedo sacarme tu beso de la cabeza. ¿Qué piensas si te digo que quiero que seas mi novia? Ah, órale, qué inesperado. Ah, pues, ¿sabes por qué no? Probablemente sea hora de pensar en mis propios sentimientos. Estoy de acuerdo. Britney, ¿ya escuchaste la noticia? Justin y Honey están saliendo. Todo es un rumor. Solo se besaron una vez. Wow. Debe ser cierto después de todo. ¿Y en qué momento pasó? ¡En la maldita reunión en casa de Honey! Entonces, sí se reunieron. Ah, pero fue algo espontáneo. Ay, supongo que se olvidaron de llamarnos. Vámonos, Skye. Ay, chicos, ¿qué están haciendo? Son solo reuniones. Le quitaré Justin a Honey y pasaré el mejor cumpleaños por siempre sin ella. Hola, Justin. Britney, me asustaste. Ah, Justin. ¿Quieres que te demuestre que soy mejor que Honey? ¿De qué estás hablando? No entiendo. Ah, hablamos más tarde. Justin, ¿quién hizo este desastre en la cafetería de la escuela? Señorita Kylie, fue Britney. Bueno, me va a oír esa niña. Y la directora sí que se enojó. Pues, ¿qué onda? ¿Hay alguna buena noticia? Por supuesto, ¿acaso lo dudabas? Britney nos vio a Honey y a mí juntos y parece que se puso celosa. Resultó muy fácil separar a las mejores amigas. Sara, ¿cuándo vas a tener una cita conmigo? Te recuerdo que solo te estoy ayudando por eso. Pronto, cuando estés segura de que las chicas no se reconciliarán. ¡Claro! Tienes que engañar a Honey con Britney. Podríamos pasar el tiempo juntos en lugar de hacer tonterías. Separa a las amigas por siempre y entonces nosotros estaremos juntos. Ya sé que fuiste tú quien hizo un desastre en la cafetería de la escuela. ¡Ya sal! Mamá, hola. No te había visto. Sí, por cierto, eso no es verdad. Me están incriminando. Hija, ¿qué te pasa? Te estás comportando de forma extraña. Quiero ser tan genial como Harley Quinn. Una broma más como esa y no tendrás ninguna fiesta de cumpleaños. Justin debe haber pensado que estaba loca. Definitivamente no lo lograré. ¡Oh, Justin! Britney, he pensado en tu propuesta y estoy listo para tomar medidas al respecto. Oye, esta es la oficina del director. No podemos entrar ahí. Nuestra primera cita debería ser especial. Me meteré en serios problemas si mamá se entera. ¿Podemos ir a otro lugar, porfa? Solo dame un besito, ¿eh? ¡Britney! ¡Justin! ¿Qué están haciendo aquí? ¡Ah, señorita Kylie, eh! Yo no hice nada. Britney me dijo que viniera aquí. ¿Qué? Britney, te lo advertí. Ahora te quedas sin ninguna fiesta de cumpleaños. Será mejor que me vaya. Este es un problema familiar. Mamá, ¿puedo explicarlo todo? ¡Qué suficiente! Realmente te imaginaste como una superhéroe. Tienes que entenderme. Quítate este disfraz y pide una vida real. Sara, hice todo según lo acordado. Kylie le prohibió a Britney celebrar su cumpleaños. Eso es genial. Solo falta arruinar la fiesta de Honey. Ah, ahí vas con lo mismo. ¿Cuándo podremos estar juntos? Tenemos que esperar un poquito más. Pues quizá me aburra antes. Sara, te invito a mi fiesta de cumpleaños al estilo de la muñeca Barbie. Oh, genial. Supongo que invitaste a Britney también. Tuvimos una pelea. No creo que ella quiera venir a mi cumpleaños, aunque a mí me encantaría. Oh, escuché que Britney está saliendo con Justin ahora. Quizá sea lo mejor, porque la verdad entre Justin y yo no hay nada. Creo que sé cómo arruinar el cumpleaños de Honey. Ahora, este es solo un sueño mío que no se hizo realidad. Hola. Sara, ¿qué haces en mi casa? Quería venir a apoyarte, ¿tú crees? ¿De qué estás hablando? Bueno, Honey anda alardeando de haberlos relatado a ti y a Justin con la directora. ¡Maldita víbora! Tengo información clasificada sobre Honey. Este es su diario con secretos. Pues corre la voz sobre ella. Véngate. ¿Qué esperas? No puedo. Eso es caer demasiado bajo. No soy como Honey. No caeré a su nivel. Ya, tranquila. Solo no llores. ¿Quieres un chicle? ¿Qué? No. ¡Qué torpe soy! ¿No me lo pasas? Un chicle con sabor a sandía. Pensé que estabas masticando chicles solo porque era negro. Muy graciosa. Este es mi chicle favorito. Siempre compro solo este. Bueno, ya me voy. Nos vemos pronto. Bueno, basta de llorar. Tengo que ir a la escuela. Todos vendrán al cumpleaños de Honey con disfraces aterradores de Halloween. Y lo arruinarán. ¿Invitaciones a la fiesta de cumpleaños de Halloween de Honey? ¡Qué raro! Honey siempre soñó con una fiesta al estilo Barbie. Huele a sandía. ¡Oh, no! Sarah lo arregló todo. Tengo que salvar la fiesta de cumpleaños de Honey. ¡Ay, no inventes! Todo es al estilo Barbie. ¡Adiós, a los invitados! ¡Ey, alto ahí! ¿Estás loca o qué te pasa? ¡Eh, tienen que cambiarse! ¡Ay, no inventes! ¿Por qué todos están vestidos así? ¡Ay, Honey! ¡Yo sé quién lo hizo todo! Bueno, aquí está por quien lloraban. El anfitrión Eric está otra vez con ustedes. Comencemos... ...con la revelación. Querido diario, hoy fue un muy mal día. Sarah caminó como un pollo orgulloso y les dijo a todos qué tenían que hacer. Y Summer, su fiel perro, corrió tras ella. Solo Britney me animó un poco cuando se echó un gas. Y todos pensaron que fue Justin. Recuerdo ese día y ustedes no me creyeron. Sarah me robó el diario. ¡Basta! ¡No es necesario continuar! ¡Britney, cómo pudiste! ¡Y yo que te consideraba mi mejor amiga! Honey, no fui yo. Me incriminaron. Fue Sarah quien lo robó. ¡No me mientas! ¡No te acerques a mí nunca más! Summer, Justin, vámonos. Tenemos que hablar con Honey. Necesitamos que responda por sus palabras. ¡Vamos! ¡Ahora todos me odian! Honey, ¿eso es lo que realmente piensas de nosotros? No quería ofender a nadie. Fue hace mucho tiempo. ¡No hace mucho! Recuerdo bien ese desagradable día. Resultaste ser una bruja malvada. ¡Y la bruja necesita su sombrero! ¡Qué cruel es todo! ¡Scribí la verdad sobre ustedes! ¡Nos odio a todos! Justin, ahora sí podemos celebrar. Bueno, por fin llegó la fecha tan esperada. ¡No queda nadie! ¡Ahora nadie se llevará conmigo! Honey, lo siento. Es mi culpa porque yo le mostré a Sarah tu diario. ¡Britney, me traicionaste! ¡Te confié todos mis secretos! ¿Y tú? No, no. No es así. Arruinaste mi vida a propósito. ¡Aléjate de mí! ¿Quién va a ir? ¡No quiero ver a nadie! No debo llamar la atención. Genial. Aquí no hay nadie. Ya podemos estar a solas. Sarah, hay que bailar un poco. ¿Quieres? Está bien, pero no por mucho tiempo. Porque tengo otras cosas que hacer. Ahora podemos salir juntos sin escondernos. No lo creo. ¿Por qué? Ya le hemos estropeado todo a todos. Bésame. ¿De verdad creíste que yo iba a salir contigo? ¿Entonces solo me usaste? Sí. Y ahora ya no te necesito. ¡Soy un tonto! ¿Cómo pude olvidar lo mala que eres? Soy Sarah. Y debo tener lo mejor de lo mejor. ¿Entonces Justin estaba confabulando con Sarah? Tanto que me gustaba. ¿Cómo pude pelearme con Honey por su culpa? Mamá, soy una tonta. A Honey nunca me perdonará. No merezco tener mi fiesta de cumpleaños. Disney, ¿qué te traes? Arruiné el cumpleaños de mi mejor amiga. Todo el mundo comete errores en esta vida. Ahora entiendes que los buenos amigos son más valiosos que los novios. Sí, mamá. Lamento haber besado a Justin en tu oficina. No pasa nada. Sé cómo ayudarte a salvar el cumpleaños de Honey. Ella no me va a perdonar. Ve a visitar a tus amigos para una fiesta de cumpleaños y yo traeré a Honey. Vale. Buenas tardes. Necesito una habitación para celebrar mi cumpleaños hoy. Ajá. Genial. Ese es exactamente el estilo que necesito. Señorita Kylie, le traje mi examen. ¡Oh, Honey! Justo te quería ver. ¿Ah, por qué? Quería invitarte al cumpleaños de Britney. Britney y yo ya no somos amigas y de hecho creo que es una mala idea. Esto es serio. Bueno, eso es cosa de ustedes. Entonces ayúdame a llevar estos libros a un solo lugar. Oh, ok. Vale. ¿Qué es lo que te vienes conmigo? ¿Y eso por qué? ¡No me toques loca! Tienes que decirle a Honey que todo es culpa tuya. No me hagas reír. Sabes que no haré eso porque tú no eres mi amiga y nunca lo has sido. Eso es lo que le vas a decir a Honey en mi cumpleaños. Estás invitada. Esto no puede ser. ¡Tu madre te prohibió celebrarlo! Uy, lo sabes todo. Ay, mira quién está parada ahí. Hagamos como que no la hemos visto. ¡Andy, Skye! Disculpenme. Los invito a mi fiesta de cumpleaños. No entiendo. ¿Para qué quieres que vayamos si tú ya tienes una amiga? Me equivoqué con ella porque estaba cegada por la idea de hacer todo perfectamente. Tengo que salir de aquí. Platicaría con ustedes, pero es hora de que me vayan. ¡Cállate! ¡Espera! ¡Demonio, se escapó! Creo que podemos recuperarla. ¿En serio entonces me perdonaron? Por supuesto. ¡Fui! Bueno, sí, mamá. Ah, entiendo. Ya voy. Ah, ve tú y nosotros traeremos a Sara. Tengo una petición más para ustedes. ¿Por qué me están siguiendo? Tengo que esconderme en alguna parte. La vi corriendo. Fue justo hacia aquí. Pero ella no está aquí. Puedo sentir que Sara está por aquí. ¿Qué onda? ¿Pensaste que no te iba a notar aquí? Ni te me acerques. ¿Qué es lo que quieren de mí, nerds feos? Andy, mira, lo he encontrado. ¿Estás pensando lo mismo que estoy pensando? Ajá. ¡No! ¡No se atrevan! ¡Sin vergüenzas! ¡Las voy a acusarme! ¿Oyen? ¿Con quién? ¿A la Sociedad Protectora de Animales? Exijo que me devuelvan mi ropa inmediatamente. ¡Este rosa es insoportable! ¡No, Dios! Creo que te queda muy bien. Mamá, ¿no logró que Honey viniera? ¡Ups! Lo siento. Señorita Kylie, ¿ella qué hace aquí? Puedes preguntárselo a Britney tú misma. Gracias por la ayuda. Sara, ¿por qué te vistes de rosa? Este es su castigo justo. Sara, confiesa todo de una vez o se lo contaré todo a mi madre y te echarán del colegio. ¡Oh! Ok, fui yo quien hizo que se pelearan e hice todo lo posible para impedir que se reconciliaran. Sé más específica. Me puse de acuerdo con Justin para que les tirara la onda. ¡Qué desgraciada eres! ¡Y también estropearé este cumpleaños! Britney, ella realmente puede ponerte de malas en tu cumpleaños. No te preocupes, Sandy y Skye se encargarán de ella. Mejor ven conmigo. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Britney, ¿organizaste una fiesta de cumpleaños estilo Barbie para ti? No, esta fiesta es para ti. Perdóname, Hany, por haber estado tan ciega. Te regalo mi fiesta de cumpleaños. Y tú perdóname a mí. ¡Hagamos una doble celebración! ¡Ay, chicas! ¿Alguien quiere bailar conmigo? ¡No! ¡Ay, qué linda chica! No te había visto antes. Debes ser una animadora, ¿verdad? ¡Soy Sara, tonto! ¿Sara? Has cambiado un poco. ¡Déjame en paz! ¡Tenemos que estropear esta celebración! Creo que ahora deberías agitar la mano, justo como lo hace una muñeca Barbie así. ¡Mira! ¡Hola, chicas! ¡Mira!